De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Qué podemos decir? El triunfo de la... ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Si yo no los amara tanto Si yo no los quisiera a la distancia A pesar de no conocer a la mayoría de ustedes Que están ahí en tantos países Pero nos conocemos a través de esos whatsapp De tanto amor Les cantaría el amén Ese amén que se canta El día de la resurrección Que vamos a cantar el sábado santo Más adelante ¿Ya? Que es el amén del triunfo De la muerte Y lo vamos a ver hoy día Adelantándonos como nos hemos ido adelantando A toda esta Vía crucis del Señor Por lo general en las iglesias hay 14 ¿Ya? Hay 14 estaciones Pero hoy día muchas iglesias también Hacemos la 15a estación Que es la resurrección Porque como dice Pablo Vana en nuestra fe Si nos quedamos solo Con la muerte del Señor Y él anunció Que él destruía el tren Por un tres días Y después lo reconstruía Era él No le conocían No le creían Por eso cuando hablamos de la cruz Esto me demuestra Que el amor del Señor Es la resurrección Él murió por mí Qué alegría Para mí es una alegría Porque alguien que me ama Ha dado la vida Para que yo sea feliz ¿Cómo voy a ser? No voy a estar triste ¿Cómo voy a ser malagradecida? Así que hermano, hermano querido Hoy día vamos a prepararnos Para ese sábado en la noche O domingo de resurrección Para decirles Gracias 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 Mira Y mira En Mateo Como nos dice esta palabra Que nos ayuda A resucitar Nos ayuda a levantarnos Nos ayuda a vencer el mal Gracias Señor Por tu palabra Y nos dice En Mateo 28 El ángel Se dirigió a las mujeres Que estaban buscando a Jesús Y le dice Ustedes no teman Sé que buscan a Jesús El crucificado No está aquí Ha resucitado Como lo había dicho Vengan a ver el sitio Donde estaba puesto Vengan Vengan a ver el sitio Donde estaba puesto Palabra de Dios No está No está Pero estaban las mujeres Ahí esperando Fueron a verlo Porque el día domingo Ellos el día sábado El día viernes Cuando falleció Jesús No alcanzaron Hacerle todo Lo poner Los ungüentos Las cosas Dice que ellas salieron El día sábado No es cierto Que es la noche Para nosotros El domingo de madrugada Al sepulcro Y se encuentran Con esta novedad Y dice El ángel Le dice No está aquí Ha resucitado Como lo había dicho Como lo había dicho Mi Señor amado Él Lo había dicho Muchas veces No tengan miedo Yo Voy a resucitar Al tercer día Ellos no entendían eso Y después Tomaron en cuenta Entonces Eso es Hermano Hermano Querido Lo que es La resurrección Cambió todo Antes celebrábamos El día sábado No es cierto Los judíos Siguen No es cierto Muchas Hermanos nuestros Separados Celebrando el sábado Porque Jesús Dice Ahí Dios Cuando dice El séptimo día Van a Descansar Y que era el día sábado Que había que descansar No hacer nada Pero con el triunfo De la resurrección Que es día domingo Desde ese día Se empieza a celebrar El día del Señor El día domingo Así que Hermano Hermano Querido Hoy día Es un día Que tenemos que ir Dentro de esta amargura De esto De esto que nos toca No es cierto Todavía ir viendo En que ya estamos Cerquita De la semana santa Pero Prepáremonos Que todo este sufrimiento No es en vano Sino que Jesús Resucitó Para que tú Se lo puedas ir a comentar Al hermano Está vivo Está con nosotros No está muerto Enterrado ahí Que perdió No Él ganó La resurrección Es el triunfo Y la victoria De la cruz Así que Hermano Hermano Querido Hoy día Con un Aleluya Alegría ¿Por qué? Porque hoy día Estamos adelantándonos A la resurrección Del Señor Voy a cantar 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 Voy a gritar 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 Voy a cantar Voy a gritar Gloria Y cuando con Cristo Voy a estar En su presencia Voy a entrar Voy a cantar Voy a gritar Gloria Gloria Voy a cantar 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 Voy a gritar Glitar Voy a cantar Voy a gritar Gloria A Dios Y cuando con Cristo Voy a estar En su presencia Voy a entrar Voy a cantar Voy a gritar Gloria A Dios Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Canto Gloria Aleluya Cristo me salvó Voy a cantar 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 Voy a gritar Gritar Voy a cantar Voy a gritar Gloria A Dios Y cuando con Cristo Voy a estar En su presencia Voy a entrar Voy a cantar Voy a gritar Gloria A Dios Soy feliz Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Soy feliz Cristo me salvó Canto Gloria Aleluya Cristo me salvó Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar Voy a gritar Voy a gritar Voy a gritar Gloria A Dios Y cuando con Cristo Voy a estar En su presencia Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar Gloria A Dios ¡Adiós! A Dios A Dios A Dios A Dios Gracias.